Y mire, la señora Rita López tiene 89 años y ella dice estar pues siendo acosada por sus familiares luego de sacarlos del testamento que ella elaboró. Ella señala que junto a su sobrina, quien es la única que la cuida, tuvieron que cambiarse de la ciudad por miedo a que les hagan daño. Señora de 89 años junto a su sobrina denuncian que han vivido acoso por sus familiares tras sacarlos del testamento. Este acoso ocurrió cuando la señora Rita López Lozoya enfermó debido a su edad gravemente y sus hermanos quisieron apoderarse de sus bienes y su casa. Pero tras la recuperación de Rita, ella decide sacarlos del testamento porque se dio cuenta de que solo la buscaban por sus bienes materiales y no le tendieron un espacio cuando ella enfermó de gravedad, que casi le cuesta la vida. Su sobrina Nancy Vianey López Montelongo es la que se ha hecho cargo de su tía en los últimos años. Afirmó que a partir de que su tía vendió su casa para poder pagar la cuenta del hospital, sus medicamentos y las necesidades que ambas van teniendo día con día, empezaron a acosarlas y amenazarlas. A tal grado que tuvieron que esconderse en diferentes departamentos, hoteles, hasta en la casa de la enfermera, porque no las dejaban vivir tranquilas. Actualmente viven fuera de la región por miedo a que les hagan daño. La venta de la casa y el testamento, a pesar de que sabían que ella estaba muy grave. Entonces, en especial, tenemos un... bueno, es mi tío y sobrino de ella, que se llama José Refugio López Lozoya, que es la persona que la ha hostigado, porque anteriormente él estaba en el testamento, pero ella lo sacó porque se dio cuenta de que le había robado, de que la maltrataba y no la dejaba decidir ni sobre su casa ni sobre sus bienes, llevándose pues desde las escrituras, los prediales, los documentos que había ahí. Entonces, es una situación delicada. Nancy mencionó que después de varias denuncias ante la vicefiscalía de Gómez Palacio, para que el testamento pudiera cambiarse y que estos familiares no puedan acercarse a ellas, se dio el fallo a favor, pero continúan los acosos y mensajes de amenazas donde les dicen que no van a poder vivir tranquilas hasta que ellos no consigan lo que están buscando. Se dio porque llegaban al departamento, nos hostigaban, aventaban piedras, intentaron... nos rompieron los vidrios, intentaron tomar la puerta, nos escondimos en casa de una enfermera, después en un hotel, en otro hotel. Ya como el grado mayor de hostigamiento sucedió porque llegaron hasta el hotel, cerca de como 30 elementos, entre policía municipal, federal, estatal, elementos soldados y elementos de la vicefiscalía, diciendo que habían recibido una denuncia anónima donde decían que yo tenía a mi tía secuestrada y drogada. Nancy dijo que en la familia es una tradición de que todos los bienes se hereden entre los hermanos y al romper esta tradición es por ello que están enojados. Temen por sus vidas por las múltiples amenazas que han sufrido, por ello decidieron hacer público su caso para que si ellas les llegara a pasar algo, hacen responsables a sus familiares. Mi tía y yo solo le pedimos paz porque a pesar de que el fallo fue a nuestro favor, tememos por nuestra integridad y nuestra vida porque el hostigamiento ha sido de todas las maneras y no es gente que respete lo que el juez haya decidido. Entonces por eso queremos hacer pública esta situación para que se sepa que si algo puede llegar a pasarnos, tanto a ella como a mí, es totalmente responsabilidad de nuestros familiares. Con imágenes de Cristiano Ortega, Julieta Deras, Telediario.